Bueno, la verdad que Julián tiene una vasta experiencia en dar cursos de capacitación para todo el público en general. Nosotros apuntamos a que no solamente el emprendedor se capacite en su rubro específico, sino que pueda conocerse en profundidad, que pueda tener otro tipo de herramientas, quizás apelar a la creatividad de ellos, explorarse, conocer un poco más su interior para poder desplegarlos en sus productos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.